TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En un intento por evadir control de tránsito, transportador ilegal choca un carro, una bicicleta y una moto. El conductor manejaba sin licencia, sin permiso para transporte público y sin certificado técnico mecánico. Juez impone medida cautelar al sistema integrado de transporte. Mientras resuelve una demanda, los acuerdos empresariales para administrar las rutas integradas quedan suspendidos. Los transportadores manifiestan su preocupación porque ya han hecho inversiones para tres acuerdos que están en montaje. Plantón de empleados de comisarías de la ciudad en la alcaldía aseguran que por falta de personal la mitad de las denuncias no son atendidas. Al mejor estilo del hombre araña, ladrón escala 15 pisos de un edificio en el poblado y roba 15 millones de pesos. Pese a la alerta de los vecinos a la policía, el sujeto escapó. Directivas de la Universidad San Martín en Sabaneta desmienten a la ministra de Educación. Aseguran que no se ha abierto ninguna fiducia y que tienen los dineros para terminar el semestre. Preocupados habitantes de San Cristóbal por traslado de médicos y de pacientes hospitalizados a sede de Metrosalud en Nuevo Occidente. Sorbo de Copa Libertadores hoy en el Atanasio por cuenta de Atlético Nacional y Estudiantes de la Plata. El conjunto antioqueño sabe que se tiene que cuidar del fútbol aéreo del equipo argentino. Estudiantes llega con una racha ganadora en Copa y en el torneo local. Empate entre Envigado y Medellín por la Copa Colombia. ¿Usted no sabe quién soy yo? El video más visto hoy en Colombia, la parodia de Nicolás Gaviria. Les presentamos a Caneca, su creador. Y en el postre, la moda y la solidaridad se unen en la tienda vacía. Carlos Donoso y Kini, el primer encuentro internacional de salsa en Medellín y tres graciosos encantos, música con mucho humor.